Muy buenas a todos, soy Escoces y hoy volvemos con Mountain Blade 2. Bannerlord, continuamos, voy a aplicar todos vuestros consejos, se sigue aprendiendo tíos, como por ejemplo, que hay cosas que no me están dando experiencia y las estoy mal gastando, como la comida y bueno, pues otras cosas, que lo vamos a hacer la prueba en la siguiente batalla, bueno, y muchas otras cositas que me habéis ido diciendo, que sepáis que leo todos los comentarios, si no hago caso a todos es porque se me olvida desde que los leo hasta que me pongo a grabar, que yo soy mucho de eso, y bueno, pues nos quedamos, es que hace unos cuantos días que no grabo, así es que no me acuerdo si llevo prisioneros ahora mismo, no, y obviamente de esto tampoco, porque no he estado, vale, pues me sirve, ya dije que cuando lleguemos a un periodo de paz me voy a buscar a los mejores héroes, y como bien decís en los comentarios, de nuevo, perdóname que no me acuerde del nombre de la persona en concreto que lo dijo, vale, pero sí, claro, me buscaré a uno que sea muy bueno en medicina, uno que sea muy bueno en lo otro, en lo otro, en lo otro, vale, para tenerlo lo mejor repartido posible, pero de momento, queridos amigos, vamos a seguir acosando y derribando y maltratando a estos sucias ratas que no sé ni cómo se llama, este es el imperio occidental, vale, que son unas putas sucias ratas guarras, y vamos a por ellos, tío, o sea, así del tirón, vamos a ver si somos capaces de ganar muchos puntitos hoy de renombre, porque quiero subirlo antes posible, ya dije, vale, para todos los que seguís preguntando y tal, todavía no me quiere hacer vasalla hasta que tenga algo un poquito más potentorro, podemos tirar por esos que se van a esconder aquí, pero bueno, vamos a hacer un poco de masacre, por subir niveles, eh, es que aquí no vamos a encontrar a ejércitos, oh, 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 yo también voy al mercado, no, ¿sabes lo que tengas? dámelo, dámelo todo, podemos pagarte, eso es lo que tenemos, tres piezas del artículo caballo de carga, cuatro piezas del artículo, es que eso lo quiero todo, primero tendrás que enfrentarnos, venga, quiero hacer, o sea, a ver, esta batalla es absurda, vale, pero es que quiero hacer una, joder, no me jodas que hay, vale, quiero hacer una, una masacre con los caballos, vale, vamos a hacer una carga, eh, sí, listo, listo, vámonos chicos, seguidme, mejor, ¿dónde están ellos? allí, parece que están quietos, si están quietos, pues tíos, a por ellos, vamos, sí, sí, vamos, a ver, yo primero voy a ser yo, que quiero ver la carga, como se la hacen, quiero ver un abuso de estos de cerca, ¿sabes? no seré yo el que más corra del puto universo, tus lanzas, ahí están quietos, parados, me gustaría encontrar una posición elevada para poder ver la carga, aquí puede ser, bueno, tratan esos malditos arbustos, vamos chicos, carga de caballería, carga de caballería ahí, todo buena, voy a acuestar ya, pero bueno, mira, 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 ahí la han pillado a uno, también tenía que matar a alguno, ¿no? ya están huyendo, porque huís, hú, 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 hú. Upsa. Alright. Uy, 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 malo, por el culito. Uy. Ya voy, ya voy, ya voy. Joder, ¿eh? Es que me dan pena un poco, pero. ¿Ves de estos tíos? Wuh. A ese le he peinado los pelos del culo, vamos, no me jodan. Ya hay segunda ronda de ataque Bueno, sé que me iban a dar una mierda Pero quería ver un abuso, ¿vale? Quería ver una carga de caballería ahí en pleno esplendor Pues vale, pues tal cual Eh... Dale ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Destornudo super gamer Vamos a ver, solo me decíais Armas y equipación En plan armadura, botas, no sé qué Vale, creo que también era por hacerlo un poco Mira, uvas, son un montonazo de uvas Y claro, si es verdad que no ha cambiado nada de esto Uvas, vamos a marcar agua más, eh Comidita y rica Pues ya está, pues listo Eh... Venga, vamos a ver si encontramos un ejército de verdad Alguien a quien poder aplastar como sucias ratas O sea, ¿habéis visto qué pedazo de estornudo, eh? De influmier en total en 4K Ahora subo los vídeos en 4K Lo que pasa es que YouTube es un cerdo Y tarda como... Uh, la caravana no la pillas ni de... De noche van a 5,9 y yo 5,3 Pues tira hacia el medio, venga Espero que no me pille ahí Eronis mano Uh, pero tú eres soldado, tío Uh, esta es mucho mejor Tira por ellos 5,3, 4,6 Sí, vamos a por ellos Oye, por cierto, vamos a hacer una grabación Yo no sé realmente... Bueno, guardar como... El 17 ya, joder, qué barbaridad Vale, un momentito Ok ¿Qué os parece a vosotros, gente, queridos amigos? Muy bien importante ¿Cómo os parece el sistema de combate de Mountain Blade 2 Bannerlord? ¿Creéis que es sólido, es divertido? ¿Se puede mejorar esto de atacar desde la derecha, atajo, no sé qué? O izquierda, o desde arriba O una estocada Decidme, decidme en los comentarios, por favor ¿Qué es lo que penséis de ellos? Hijo puta, ¿y tú quién eres? Soy Vendelia, de la casa de Comos Pues te voy a reventar el orto Eh, ya sabes que estamos en guerra Ríndeteo, te reviento Eh, venga Te he reventado Se ha puesto, se ha empadado Se ha empadado Se ha puesto los brazos ahí El bosque, tío El bosque, esto es lo que no me gusta a mí Podemos intentar A ver, es que ellos se van a poner ahí Segurifoquísimo Vamos a poner aquí a nuestra caballería Y aquí vamos a poner a nuestros chicos de oro No, 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 perdón Vamos ahí Me iba a decir algo súper importante Pero me acuerdo que era Vale Vale Vamos Vamos chicos, moveos Mi caballería Vamos a buscar A lo mejor ahí puede ser un buen sitio Fue de coña, eh Me interesa muchísimo vuestra opinión Para saber Es que a lo mejor te da tiempo hasta llegar, eh Hostias Toma por uno Vale, que me han venido aquí a atacar, eh Uf Toma Vale, vale, vale Caballería Apagamos aquí Ahí Vale Me voy a poner esto bien Joder, el árbol, el árbol asesino Mi peor enemigo El árbol rama ese Oh puta Ah, si vienen todos, tío Vale, vienen todos Caballería Pantería, vale Vamos a hacer ataque Vale, les hacemos un semi-sandwich Joder Me cago en el que era de mi equipo, tío Que me ha jodido el golpe Qué rabia me da Me ha hecho batalla, eh Va, por culo Uno menos Venga, va, va, va Vale, ha sido un auténtico destrozo lo que les hemos hecho Tampoco hay mucha Mucho beneficio A ver, es mi prisioner Perraco Eh, prisioners Dame Ok, dame todo esto Estos, 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 estos Dame Infantería Estos Vale, listo A ver Se veía venir que no iba a haber nada mejor que lo mío No hemos tirado nada con arco Yo no sé si Bueno, luego más adelante ya la prenderemos Hay cero prisas, tío Vale, por lo que veo es todo equipo Bueno, hay manteca aquí Manteca de cacahuete y grano Todo lo demás Sí que, sí que lo vamos a vender Ahora lo vamos a cambiar por experiencia Vale, vamos yendo hacia el norte, eh Mucho cuidadito Al maris aquí Pues es que estamos en todo el meollo del enemigo, eh Estamos en el corazón del enemigo Corazón Es que está muy lejos mis posibles Hablamos menos en llegar a poros Tira poros Prender las mierdas estas en poros El danos del Vania Estamos, claro Todos sus ejércitos Estaban ahí adelante Pegándose con los ejércitos de mi facción Y usted aquí en la rata guardia Pillando a todo el que está despistado, ¿sabes? Y rompiéndoles el El boludito Dice Oferta de rescate Sí, venga Y esto también me lo habéis explicado Correcto, ¿vale? Es como decíais Tenía todo el puto sentido del mundo Que decíais que Hay las ofertas Me están pagando a mí para Para la prisionera esta Uh, qué buena Vamos a dejar esto aquí Y ahora vamos a por estos pringos Tabernas Veis que ahora me dan muy pocos Porque la prisionera que llevamos La acaban de rescatar No al revés De que yo estoy rescatando a alguien Y ahora Recluting tropings Joder Uh, eh Vale Vamos a por este pringado Se nos va a hacer de noche Y en el bosque, ¿no? Pero bueno No, bueno Pues no, no, no A bosque Eh, ya sé cómo está La gran reina Te voy a morir, hijo de perra No, si, no Vamos Vamos a turro reventar Mira, ahí a la orillita del río Yo fui a la orilla del río Y vi que estábamos solas Me estoy dando cuenta De que esa canción Debe tener Bueno, no lo he pensado, ¿no? Pero, pero, pero Veinticinco años Y a mí me sigue dando la sensación De que es una canción Para jóvenes Seguramente los chavales Hoy en día lo escuchen Y dirán Oh, tuve la polla, vieja Ponme los huevos Otros ahí Eh, arqueritos aquí Y listo, pues Que vienen, no, ¿no? Están yendo a lo alto Yo también lo habría hecho así Con la luz en contra y tal O sea, a ver Aquí hay una cosa Que hay que reconocerla Que es que este juego es precioso O sea, artísticamente Gráficamente Es espectacular A más no poder Por cierto Tengo unas ganas De empezar a probarle A meter mods Porque estoy viendo cositas Obviamente, bueno Como ya dije Desde la primera serie ¿Vale? Hace ya, pues yo que sé Dos años O sea, hasta aquí vosotros Vosotros hasta aquí Y mi caballería Hasta aquí está bien ¿Vale? Están todos parados Esperando a Que nada Caballería tienen mierda pura Para defender flancos y tal Pero Pum, pum, pum Que como ya dije Que sí El Señor de los Anillos Igual que en el Warband ¿Vale? En el Mountain Blade 2 Bannerlord 1 Para los que no lo sepáis El mejor mod que tenía El del Señor de los Anillos Siempre se lo curran una barbaridad Y son la polla Es que es un overhaul completo ¿Vale? Es que es un puto juegazo Pues yo aquí también lo dije Cuando salga Por supuesto lo jugaremos y tal Pero es que estoy viendo cositas Por ahí muy interesantes De De packs de mods Que le meten muchísimo más contenido Y bueno Pues se puede hacer hasta europeo Hay muchas cosas A lo mejor Cuando terminemos esta serie Jugamos otra Mis arqueros aquí Ya están haciendo cosas Es que yo viendo Cómo va el tema Creo que vamos a Incluso un poco más Vale, tiras para allá Ok Vamos a decirle a estos Luz fucking formation Caladería No, no, no Sí, sí, sí Lo hemos dicho Pantería aquí Arqueros ahí Y los otros que me sigan siguiendo Vale, esto ya están todos Puestos en formación Vamos a ir a por ellos Vamos a A rodearles También tendría medio putito Se han hecho un circulito Y tiene a los arqueos en medio Yo también lo hubiera hecho Wow, wow, wow No debes estar lejos Vale Llegó la hora de San Pancracio Amigos Infantería ya va a tope Ahí van Vale Mi caballería también Vámonos Vamos amigos Pasad de esos idiotas A ver Pues esto es un auténtico Sandwichito Súper mega fácil A ver Mucho menos que nosotros Peores unidades y tal Pero Me gusta aún así Practicar posibles Tácticas Pues no sé qué queda por aquí No queda nada Pero bajas nuestras Cinco de renombre Bueno, poco a poco Vale Ahora es mi fucking prisoner Putito Esto es para venderlos Aquí vamos a subirlos a todos Es que empiezo a no poder subir a nadie Sigue dando mi infantería Listo Y aquí parece ser que Así Con el queso De cheese Rico cheese Y grano Y listo Y ahora Tira para poros Y luego vamos a por esos tíos de ahí Si nos da tiempo Vamos a quitarnos todas estas mierdas Tabernas Vendemos los prisoners Recruiting tropings Nada Acabamos de pasar Abandonamos Ya para allá A ver si veamos a estos De que ponía la mano Y la mano Me estoy acordando mucho El tío No sé por qué Me acuerdo muchísimo De Los libros que me leí En mi adolescencia Del ciclo de la puerta A la noche Me parecían tan buenos Bueno, este se ha metido aquí El puto cobárdica Vamos por aquí Venga, vamos Vamos a meternos al meollo Vamos a ver qué encontramos Algún idiota Se atreverá a salir por ahí Uy Estos son todo caravanas Nadea Eso es lo que vas a hacer Nadear En cuanto te trinque Puto En el bosque no En el bosque no Qué puto eres No te ha dado tiempo a llegar ¿Eh? Joder puta Tanto tiempo Sí, verdad Ríndete o te reviento No, por favor Sí, te voy a reventar Joder Qué poco me gustan los bosques Vamos a hacer un cambio de estrategia Listo Este cambio de estrategia Vamos a lo loco Infantería y arqueros Van todos a saco Por supuesto la caballería Que me sigan Mientras estos van a hacer su guerra Nosotros vamos a intentar bordear ¿Vale? Vamos chicos Al final corrimos A ver, tengo el mejor caballo posible Yo llevo una serai de esos Bueno, no sé si sea el mejor Pero de los mejores Corro más que nadie Es que están aquí arribotas Los cabrones Puta es que claro Nos vamos a tener que meter A través del puto bosque No, no Claro, claro, claro Es que se van a encontrar Y cada vez no se cansa Tío Hoy va ostión Estamos viendo la batalla Pero ya vamos 141 de infantería A ver Vaya gente Ida por ellos ya Ush Te salva el árbol, eh Puto Ahí ya no te salva nadie Acaba de ir ya por aquí Uy Ah, imposible meter ahí nada Ni se ve, ni se ve Dios ¿Qué está pasando? Ahí le metí a uno Ese me lo he cargado Ok Es que es lo que tiene el bosque, tío Los arqueros no iban a hacer mucho Es que odio el bosque Me gusta campo abierto Aquí con grandes tropas Yo que sé Más espectacular Y el árbol Te ha salvado el árbol, eh Puto No te salve nadie Me ha quitado Me ha quitado la kill Robando kills desde 1977 A ver Puto Putito Putito Ven aquí Putito Joder Pues nada Un muerto hemos tenido A ver Mi prisioner Esto para mí Aquí, aquí, aquí Dame esto Pum, pam, pim, pam, pim Batería Y esto Listo Listo Dame el palafren Y el grano Ok Pues listo También Tiramos para arriba Es que me da miedo Porque ahora voy muy lento Y me pueden salir aquí al encuentro O podemos seguir hacia abajo O yo que sé Se neó para nuestra ciudad más cercana Marunaz Es que me da un miedo Meterme por aquí Pero es que claro Estoy en todo el meollo O sea Vamos por este lado Venga Vamos a Marunaz Igual sea de vez en cuando Un poco Si me pillan Me han pillado Vale Vamos a hacer un Autosave aquí Ya no le cojo Empieza a ir bastante lento ¿Sabes? De los prisioners Y tal Por cierto Si igual me notáis Un poco congestionado Es que creo que me ha catarrado Yaku Yaku ¿Te cojo Yaku O no te cojo Yaku Sí, creo que le cogemos a Yaku Hola Soy hijo puta Y vengo a reventarte Ya sabes que te voy a reventar Sí, por favor Dámelo todo Sí, ata Venga Oh Mejor escenario, tío Esto ya no puedo Que estos son arbólicos ahí Vale, a ver Que volvemos a lo mismo Que creo que esto va a ser un Un Seo militar, ¿no? Pero bueno La infantería aquí Aquí vamos a poner los arqueros Extendidos Y vamos a poner Nuestra caballería aquí Bien No, se están replegando Hacéis bien Vale, pues entonces Nada Es que realmente Podemos decirles Ya que vayan Nosotros vamos Bordeando Ahí tienen un puto Q-side De estos Aquí Aquí te voy a matar yo Ahí, ahí Escondiendo A ver ¿No será este Un tío inteligente? No sea que él ahí Ha dicho Me voy al árbol Para que no me dé Con la lanza Joder Y los míos son ciegos Todos Ni uno le da Ya voy yo Ya voy yo O puta Y me la para con él Que te mueras, coño Ha sido muy buena Esos que me sigan A ver Qué listos, eh A ver Yo creo que lo mejor Que podemos decir es Que la infantería Ya vaya para allá ¿Vale? Pero ahora Cuando ya estén Más cerquita ¿Vale? Les vamos a decir Que Ahí estamos Desde ahí Que tampoco vais a poder Disparar mucho Con los árboles Y tal ¿Vale? Ahora vamos a hacer Nuestra parte Mi infantería Va para allá Muy tranquilamente Con sus escudos Levantados Para que no los puedan Reventar Nosotros no vamos a venir A la retaguardia de ellos Porque son idioters Uy, uy, uy ¿Y ahora qué, putitos? Vale, es hora De que mi infantería Perdón, no A la carga Y ahora A la carga También mi caballería ¿Vale? Ahí estamos Están cargando Por el frente Ahí estamos Y nosotros venimos Por la espalda Hacemos sandwichito Y Mientras que mis arqueros Pues bueno Les podemos decir También que se muevan Lo que quieran Para hacer sus ataques Pero así se hace Queridos amigos Sandwich de Nutella Estoy dando un piropo Enemigo Te he llamado Nutella Con lo que me gusta A mí Ni uno, eh No, ya es putito Tú vas a ser más listo Pero no te va a servir de nada Me han matado dos ¿En serio? Pero bueno ¿Qué me he pasado últimamente? Estamos perdiendo facultades Vale A ver, mi prisoner Vale Prisoners All of them Bueno, el tema es Que los que no mueren Suben de nivel Como que da gusto Listo Dos peores Un poco más Nada Claro Dejo el lot Listo Vale Y ahora vamos Bueno, seguimos nuestro camino Hacia ¿Dónde era? Marunaz Habíamos dicho Realmente yo creo Que Seonón Ya va Seonón Cerca Y tenemos que ir Recomponiendo nuestras Silas A ver Caravanas Ahora volvemos Ahora volvemos Aquí todavía tenemos cositas que hacer Rotai y tal Ahora vamos a ir por la otra zona de la guerra Seonón Seonón Vale A ver A ver No jode Ya ves Reclutar tropas A ver Es que luego toda esta gente A ver Tú Puedes convertir luego En un buen soldaico de estos Y estos Claro Estos son los que tú quieras Con el H Están guapos Si los coges todos ¿Qué pasa? Te has pasado Pues quita este 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 Y quitas a este Y quitas a este Ala Recuperado Abandonemos Vamos a ver de todas maneras Las armas Por curiosidad A ver Carga Guerra Bataniano 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 Vale Estoy viendo las armas Así un poco por encima Porque como ya se empiezan a fabricar Pero nada No hay nada A los que a mí me gusta Le decimos que listo Aquí está todo fichado Todo fichado Vale Abandonemos pues Y vámonos Rotai No me gusta Pero bueno Si tira para acá No me gusta porque es bosque Vale Pero Es que la guerra contra esta peñita Termina siempre en bosca Venga Si es en sus territorios Y cuando Como os dije Cuando lleguemos al momento de paz Pues en ese momento de paz Tareitia Es que son batallas muy chiquititas Pero yo que sé Sirven para ir leveando un poco a la peñíscola O puta Tanto tiempo Me tienes hasta el coño Si verdad Pues espérate que te voy a reventar otra vez Atac Atac Creo que vamos a hacer aquí una También de las rápidas Porque Vale Les he dicho a arqueros infantería Que vayan ya a la carga Directamente Yo me llevo a mis Caballeros Ostias Vale, vale, vale Pues me han reventado Si señor Joder Que me matan Vale Su caballería acaba de ser Frenada Al menos por la mía A mi me han reventado Vamos, vamos Al menos Voy a ir al árbol Árbol es asesinor Al menos Que me matan Al final Vale, vale Déjate ya de ser El más Que el Bartas Vale Cero muertos Eso me ha gustado 3,8 Esta es una mierda Batalla Pero bueno A ver Mi prisioner Prisioners Y subimos Pum 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 Infantería Listo Listo Esto es para mí El crano Listo Sigamos Vamos hacia Tengo miedo a quedar Pero tía hacia acá Venga Tintintin Tintin Tintin Pues aldeanos No me voy a parar Pues cuestión de Potamis Están atacando Potamis Cuidado ya por aquí Me fío Llevan un poco De esta Cactuza Bueno A ver Son basura Vale Son 35 Pero no sé Ni si me va a dar Tiempo a pillarles Bueno Algo rápido Toon Lindeteo muere Lindeteo pelea A la mierda Attack Va a ser rápido Vale ¿Cómo? Que ni veo Tío Esto que coño es Ah vale Al final no es tan mala Si se van a esconder ahí Pues mira Se hace lo mismo que antes No espera 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 No No Ahí van Come a un camello Te revientan No para atrás Para atrás Chicos Seguidme para atrás Vale Ahí Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Ya los demás Ahora si ven Así queréis Atacar Pobrecitos Es que me dan hasta Pera Jogos de puta No puedo darles Ni uno eh Que mala puntería Macho ahora Ok Vale Vale Un herido nada más 2,6 Es una puta basura Pero bueno Es mi prisioner Prisioners Vale Sigamos Dame Esto Tuku 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 Y el grano Listo A ver Esto si que es una buena batalla Pero no me da tiempo A pillarles ni de blast Vamos a esta Venga Vamos para aquí Vamos 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 a Seneopa Vale Nos encontramos el camino Mira 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 Pues venía por aquí Me ha visto Me ha cojono Tira Tira para Seneopa Dejar todas esas movidas allí Y vamos Que hemos cargado Tenemos mucho Así también me da tiempo A mí recuperarme un poco A poder hacer mejor batalla La siguiente Nada pero vamos Esta guerra Yo no sé quién irá ganando la guerra La verdad que no me fijaba En el número de territorios Que tenían unos y otros Pero joder Yo la red de guardia Todo lo que pasa Lo limpio A ver que soy un mierda ¿Vale? Que tenemos solo 122 soldados No somos nadie Pero Vale Tabernas Boom boom Guardia cannaval imperial Nada Nada Abandonamos Vamos No hay No hay Es que no hay Asedios ahora mismo No hay ejércitos tochos enemigos Que se vean Aquí está Nicasor De para acá Venga Os dais cuenta Que nunca dormimos Somos putos robots Tío No sé quién del Thor Ha escapado No sé Penton Penton no podemos nosotros No va a haber nadie En serio Ficanon Aquí digo Esto que es más frontera A lo mejor Nada Aquí lo que hay es un mojón Esto lo tendríamos que conquistar Nosotros también Te lo digo Ya para allá pues Bordeamos la sierra Esta que hay aquí Por lo que veo Sacador F54 Espérate Quiero esta batalla Son 54 No lo creo Rineteo muere Y attack Vamos a hacer una Estrumpada Joder Bosque en serio Pero si era un descampado Macho Coraje me da Tío Venga listo Ahí van Venga Vamos Acabas Debería hacer una buena Carga Ahí van Quiero verla Quiero ver la carga Aquí Uy Ringaos Joder Ni uno Macho Otro Acabas Ya se da la vuelta Vale Que esto sí que es un auténtico Palizón No pero Saqueadores en grupos de 50 Onda que os creéis Que os creéis Sucias ratas Vale se había venido 2,4 Es que cada vez Necesitamos una batalla buena Tío Y no hemos tenido todavía Una batalla importante Macho Listo Y listo Y Queso Manteca Listo Ok Tío 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 Hombre Salid De algún grupo así De 120 Venga Que yo me Yo me Me lío Me lío Eso es muy poco Tío Este me coge El escrotor Este Uy La mano Es que esos me pueden Tío Ya no te vengas tan arriba Vale Porque sabes que esos te crujen Fuertemente Y un ejército Tocho No te metas en el bosque Eres muy cansino Con el bosque Tío Aplastar solo por Joder Con los estornudos Gamer Tío A ver Atac Joder Macho 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 Bosque De noche Esto es lo que más odio Tíos De verdad Dale Venga Y estos que me sigan Vale Ahí Caballería Siguiendome Así me gusta Sin parar al lado Este escenario Sin árboles Me gustaría mucho Pero Vale 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 A por estos que están aquí Vamos Vamos Puto árbol Joder Y terriblemente malo Conduciendo el bicho este Desde ahí Aunque no tengo mucho de esto Pero bueno Es que el saí Todo es detrás de la roca Los cobardes En fin Cobarde Si vais a morir Igual Estos pensáis Nada Nada No he conseguido matar a ninguno Vale Bordeán Y esto es super mega sandwich Bueno Bueno Venga Es un mero trámite Eso es por meterse en el bosque Me tenía que pegar solo Por huir al puto bosque Y de noche Me ha tocado persiguiendo ahora mismo Pero no da vergüenza Abusones ¿Uno muerto? Me lo puedo poner Vale A ver mi fox No Mierda Es misclick Eso es un misclick Es un puto misclick Dame ¿Esto qué? Fiel de oso Pero esto donde se pone Si quiera sé Es una mierda Pero mola Mola como queda Hostia ¿Cuál era la que yo me ponía? Esta ¿Cuál era la que yo me ponía? Esta No, 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 no Esta La que yo me ponía Y mira Carne Uvas No Bueno, da igual Pescado Grano Vale Listo Ok Sigamos Tiene que haber por aquí un ejército Con el que yo me pueda enfrentar Tío Vaya Tira para Acá Venga, otra vez Los prisioneros No me gusta llevar prisioneros Pero bueno Las calabanas suelen ser buenas batallas Pero es que van mucho más rápido Que yo O sea, lo nuestro Tira para Vamos a vender esta mierda A ver si vamos a alguno de los de ellos En nuestras filas O lo que sea Pero es que no hay manera Macho Tiene 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 Barito de marizios Tulum Tío, ya no me paro yo por estas cosas Tiene Opa Tabernas Ah, esta parte Tío ¿Qué? Bueno, ahí Ok 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 Es que es como que tenemos toda esta parte nosotros controlada ¿Sabes? Pero es que ¿Dónde está el enemigo, tío? ¿Por qué no le estamos conquistando cosas? Con el carrito de ellos Mira, Popilia A ver Tiene que ser una puta mía Hora de ejército Pero bueno Por eso que nada ¿El bosque? Me cago en tu puta vida, tío Me cago en tu puta vida Dale Attack Rackarra Vale Me sirve Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a decirle que así Y ahora me han dado a caballería Porque este cabrón Vienen con todo lo suyo Vale Le debía haber mandado antes Me han jodido Me han dado duda Vienen todos los demás O sea que ojo No Me han jugado muy bien ¡Oh! 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 Tú eres de los míos Vale Tú no sabía yo Que iban a atacar tan a saco Estará la tía Estar coño Desde que siempre La estoy atacando a la misma No para de pasar Por donde paso yo Tengo que matar Me gusta esa rilla 5,7 está de puta madre 0 bajas por mi lado Eras mi prisionero Es mi prisionero ahora tía Trae 5, quita Ah, chita De tu para acá Uh, esto Nada, es mierda Nada, es basura Pues listo Tira para ese neopa What the fuck ¿Quién se está suscrito? Vamos a ver Muchísimas gracias Seas quien sea Que se ha suscrito Pero tío Estoy grabando No sé Es que me parece muy raro Tíos Que se suscriban Cuando estoy en No, pillamos Cuando no estoy en directo Es lo que quería decir Mira, mira, mira Les pillamos Les pillamos Les pillamos En bosque y de noche Pero bueno Rindete o te reviento Vamos a reventar Attack Muchísimas gracias Si hay quien haya sido Pues se ha suscrito Que no estoy en directo Twitch, Twitch, Twitch No directo Aquí hay una movida Que yo no sé Por dónde Estos no van a venir Estos son más listos Y además a los alqueros Vamos a decir Que se espartan Caballería Caballería que me siga Este de la plena Aquí no veas Hey Me tenéis que seguir Les había dado Atacar En vez de seguir Me lo había equivocado Vale Ya sé Ellos deben de saber Ya por dónde vamos a ir ¿No? Ahí tenemos un Bueno Estos están bien Vale Ahí van Vale Les he dicho Que ataquen Tanto arqueros Como infantería A por ellos A por ellos Ellos tienen un montonazo De caballería Tenemos que hacerle spupas Vale Ahí vienen Bien 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 Es la caballería Por el otro lado Igual aquí Si me hubiera venido bien De dividir la caballería Y tal Pero bueno No pasa nada Han muerto rápido También te lo digo Pero aquí se va a sufrir Baja Este Ok Ni uno va a quedar Los que estén huyendo Que no sé dónde están Lujo Dos muertos míos Bueno Renombre 5,3 Es que ahora sí vamos muy lento O sea Es mi prisioner Pequeñas batallas Tío Todo Eso sí Aquí se me está quedando Un ejército bastante Déjame ver esto Por aquí con escudo Ok Dame camello No lo quiero Esto es basura Basura Y una batalla tocha Joder Tampoco es tan difícil Juego de mierda Creo que me voy a Ahora sí que tengo Demasiada gente Tío Vamos a ser Vamos muy lento Y me la puedes liar En cualquier momento Tío Ya es que ahora Que es cuando no puedo huir Me viene un shock Por ejército de estos De la polla No me hubiera podido Con ellos Doscientos y mucho Ha habido una pelea Ahí que creo que Hemos perdido nosotros Mira El castillo de vergazos Dice veragos Cállate la boca Dice vergazos Punto El castillo de astirón De melipico No están A ver aquí Tabernas Pun Volvamos Pues Me quitas uno Listo Abandonamos Vámonos para abajo Vámonos al lío Es que por aquí Nos revientan Vuelve 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 Al maris Al maris Pish Pish Tío Me voy a quedar Con las ganas Hoy De tener una batalla En condiciones Gustosa Batalla tocha Joder Que me cueste Que sean bajas Que me den muchos puntos De Milos Mira Ceratis Lo mejor que he visto Les pillamos en teoría Pero en el bosque No Pedazo de mierda Pues ya voy yo Ayudar al grupo Bueno Atacamos Pues esta batalla Que hubiera molado Se convierte en una mierda De batalla Bosque de noche Y encima ayudando Bueno Ponen unos bosque Bosque Vale Tienen todos No puede ser Vale Mis arqueros Les voy a decir Que se esparzan Si que vienen Si Vale Cabería Seguidme Vamos a putear El personal Aquí Joder Vale Seguidme Vamos a por sus arqueros Estoy diciendo A mis footmen A mi infantería Que vaya por ellos Ya Ya están yendo para allá Y ahora sí Desde aquí Gente Vamos a por estos cuarros De mierda Tiene la retaguardia Haciendo daño A mi gente Cuartos Habéis dejado muy atrás A los arqueros Con tanta caballería Que traía yo Mal jugado Maquinita Joder No les metes Acabo de decir A mis arqueros Que también Ataquen Por si acaso Ya están Fuera de la línea De tiro Si por su infantería Ya ha muerto Toda ella Ahí 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 Quitado Pues nada Sus arqueros Han muerto Estamos todos En Modo limpia Ahí queda un caballero Ha muerto también Todos muertos Sí señor Quirúrgico Quirúrgico Ganaste a la batalla 41 muertos ellos Puta Cuatro muertos yo Ocho de renombre No me lo puedo creer H Lesturciano Infantería Ginete Y un legionario ¿En serio se me ha muerto un jinete? Bueno It happens Vale De momento la batalla Más Más tocha Es mi prision El putilio Todo para mí Tema que todo lo demás Está súper subido Parecía bueno Pero no lo es Para fren Todo mierda Listo No sé si volver Tío A vender lo que ya tengo Seguir paseando por aquí Yo creo que podemos Seguir paseando por aquí Un poquito más para acá Ah tío Yo no 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 sé dónde está mi enemigo Lo busco Pero no lo encuentro Te lo doy Rotar Es que ya es invierno Muy al norte Va a ser todo Niño y tal Pero Venga a ver A ver cuánto Joder Es que es medio mapa Lo que se pone nevado En invierno Aquí no hay ni peter Tío Vámonos yendo para acá De neopa pues Otra vez Por el paso alto de montaña No estoy subiendo todo lo rápido Que yo quisiera Clan Bueno ya vamos 637 A ver cómo vamos por aquí El tejedor de terciopelo No está funcionando muy bien Cerveza así Y el de la forja más o menos Pero bueno No me quejo Ingresos del taller A ver Y mi caravana Ah vale Que al toro este Vale vale Que la habían trincado Joder Enficaón Tenemos que ir a por él Volverla a poner con la caravana Mi pregunta es ¿Ha perdido la caravana? Porque si ha perdido la caravana No sale muy rentable Las caravanas Oh boy Iré a FIACOM Esperaré también a estar En caravana A ver si aquí te podemos Pillar entre las montañas No suele ser bastante Mucho más rápido que yo Nada va hoy Y nunca la vamos a coger Ni de coña Hay más ahora Glorulentísimo Que va Bueno hemos llegado a Seneopa Ahí te vas a quedar Hasta luego No he intentado A ver esto Bueno dos por reclutar Y gente maravillosa Yo creo que este puede ser Un momento exquisito Para dejar este episodio aquí Muchísimas gracias Por acompañarme como siempre Y nos vemos dentro Un poquito con más Bye bye Siempre jugando Siempre en gluten Con el S.O. Con el S.O. No quiero crecer Maravillosa Gracias.